El rey Juan Carlos ve truncado su gran deseo de volver a España. El padre del rey Felipe sigue con cuentas que ajustar. El rey Juan Carlos vio por finalizado el proceso de investigación que se llevaba a cabo en su contra en España y Suiza. Sin embargo, varias cuestiones siguen sin aclararse, y en Reino Unido todavía existen pesquisas pendientes por la demanda por acoso que presentó Corina en su contra. La justicia británica ha determinado que no goza de inmunidad, y ha ordenado que el juicio contra él siga adelante. Este ha sido el principal aspecto que ha truncado el regreso del rey Juan Carlos a España, que ya había anunciado previamente a través de una carta oficial a su hijo, el rey Felipe. Las más recientes informaciones sobre el estado actual del emérito en medio de toda esta incertidumbre han tenido lugar en el programa Viva la Vida de Telecinco. Allí, el periodista Juan Luis Galiacho asegura que los pedidos al padre de Felipe han sido que se mantenga lo más resguardado posible, de manera que no se genere un nuevo escándalo por algún extraño comportamiento. El periodista ha recalcado que hay que tapar muchos agujeros, y mantener perfil bajo hasta que se solucione lo del Reino Unido. Asimismo, Galiacho comenta que lo más probable es que de regresar el rey Juan Carlos a España, lo haría con el apoyo de su hija, la infanta Elena. En estos momentos, ella se encontraría junto al rey en Emiratos Árabes, luego del viaje que emprendió junto a su hermana, la infanta Cristina, a esta región para visitar a su padre en estos días de Semana Santa. Gracias. Gracias. Gracias.